Bueno, muy contento, muy feliz de poder continuar una temporada más aquí en el Villarreal y bueno, este momento al final de cada temporada pues es decir, ¿no? Si puedo continuar o no y la verdad que, bueno, espero dar el nivel y sobre todo ayudar al equipo. Bueno, estoy muy feliz aquí en Villarreal, ¿no? El primer día que llegué, lo dije, esta es la sexta temporada y por lo tanto creo que que han sido todas donde he estado muy a gusto, muy feliz y por lo tanto pues al final mentalmente estoy preparado, ¿no? Para seguir compitiendo, para seguir exigiéndome al máximo tanto mentalmente como físicamente y bueno, pues eso es lo que me hace el poder querer, ¿no? Seguir ayudando al equipo, al club a conseguir grandes cosas. Bueno, al final mi motivación, me pongo motivaciones, ¿no? Cada día y sobre todo en la temporada, ¿no? Y a partir de ahí intento conseguirlas y por lo tanto es alcanzar mi mejor nivel y poder disfrutar, ¿no? De minutos y bueno, como te he dicho, ayudar al equipo en lo máximo que pueda y conseguir los objetivos colectivos que al final es lo más importante para el club, para el equipo y eso es lo que en mi cabeza está. Bueno, pues que eso habla por sí solo, ¿no? Al final cuanto más años estás en un sitio es porque es donde más a gusto estás. Lo he dicho siempre, en Nápoles estuve muy feliz, me recibieron muy bien en un momento complicado también y me dieron mucho afecto y aquí en Villasreal lo mismo, por eso te digo, ¿no? Que al final si cumplo las mismas temporadas es porque estoy feliz, las cosas van bien, están contentos conmigo y por lo tanto intento eso, ¿no? El rendir al máximo para que, bueno, el día de mañana puedan decir, ¿no? Que fue un jugador que, bueno, que respondió a las expectativas y dio todo lo que pudo. Estoy preparado porque la primera temporada que llega a Villasreal tampoco jugamos a Europa y, bueno, alcanzamos la Europa League y creo que es importante, ¿no? Al final el saber, ¿no? Adaptarte a que no tenemos competición europea y aprovecharlo, ¿no? Para trabajar bien las semanas y centrarnos en la liga que al final es lo que nos va a dar, ¿no? Pues que sea una buena temporada o no y el objetivo es volver a Europa este año y yo creo que con el míster, ¿no? En la temporada pasada terminamos muy bien creo que podemos continuar, ¿no? Con ese trabajo que hicimos los últimos meses y el objetivo es el volver al Villasreal a posiciones europeas. Gracias.